No puedo creer que pasó todo un año para que ustedes, hijos de perra, me rescataran de la persona que me secuestró. Perdóname señor juez, es que nos dio muchísima flojera seguir investigando. Además teníamos muchas cosas más importantes que hacer en lugar de ir resolver sus cagadas. ¿Y yo qué chuchas tengo que ver? Prepárense machistas misógenos de mierda porque ya ha llegado la diva, la potra, inigualable. Francisca. ¿Y esta tipa quién es? Yo también quiero una presentación así, ¿la puedo tener? Por supuesto cariño, tú puedes tener todo lo que quieras sin necesitar de estos machirrulos de cuarta. A ver a ver, déjame intentar. Hola a todos, soy Maya y yo me llamo Maya. No, no cariño, lo haces mal, decir el nombre es lo último que se hace. Ok, lo intentaré de nuevo, prepárense hombres, porque ya ha llegado la perra, la puta. No, 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 tienes que insultar a los hombres, no a ti misma. Señor juez, le sugiero que empecemos el caso de una vez, si seguimos así no vamos a acabar nunca. Como siempre este pendejito amargado se le ocurre arruinar todo, muy bien comencemos. ¡Gracias! Gracias.